Beth era una niña feliz que tenía mucho que ofrecer al mundo, pero cuando murió, su familia quedó desolada. Sin embargo, cuando su padre colocó una cámara en su ataúd, se sorprendió con lo que vio. Neil y Lois siempre habían querido tener una niña. Habían hablado de ello desde que se conocieron. No habían tenido hermanos pequeños, pero cada uno de ellos creció observando cómo les habían criado sus padres. Cada uno de ellos había tenido unos padres atentos y cariñosos, y ambos habían tenido una infancia feliz y llena de risas. Ese era el tipo de padres que deseaban ser. Si podían criar a una niña la mitad de bien de lo que lo habían hecho sus padres, su pequeña estaría bien. Así que nadie se sorprendió cuando Lois anunció su embarazo. Tanto ella como Neil rezaban por una niña, aunque estaban abiertos a lo que fuera. Aún así, cuando los médicos exploraron y confirmaron que iban a tener una niña, se alegraron mucho. Sus sueños se estaban haciendo realidad. Nueve meses pasaron volando en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Antes de que se dieran cuenta, Lois se había puesto de parto. Su pequeña venía en camino. Había una mezcla de emoción y terror en la sala de partos, pero Neil no pudo evitar maravillarse ante el milagro del parto. Porque allí en sus brazos estaba su hijita, Beth. Habían elegido ese nombre hacía mucho tiempo, y se les había quedado grabado. Los médicos le hicieron las pruebas rutinarias y comprobaron que estaba sana. Tanto la madre como la bebé se encontraban en buen estado, y en 24 horas, la nueva familia se dirigía a su casa para comenzar su emocionante vida juntos. Por suerte, ser padres era todo lo que ambos habían esperado. Les encantaba. Por supuesto, a veces fue difícil, y tanto Neil como Lois se vieron presionados hasta el límite. Pero al final mereció la pena, porque Beth era la bebé más hermosa que ninguno de los dos había visto jamás. La pareja solo quería tenerla en brazos, abrazarla y protegerla, pero sabían que no podían hacerlo. Así que para poder vigilar a su pequeña, Neil compró una cámara. El tipo de cámara que puedes dejar en la habitación de un bebé para ver y oír lo que hace. Pero no se trataba de una cámara cualquiera, sino de una integrada en un osito de peluche. De hecho, parecía un osito de peluche normal, salvo que tenía una cámara detrás de uno de sus ojos. Las imágenes se guardaban en una aplicación y podían verse en cualquier momento. La pareja colocó el peluche en la cuna de Beth y salieron. Aunque se sentaron juntos frente al televisor tomando una botella de vino, no podían apartar los ojos de la aplicación, observando a su pequeña mientras dormía. Era perfecta. Pasaron los años y Beth creció. A los ocho años, había pasado de ser un adorable bebé a una preciosa niña a la que le encantaba jugar con sus ositos de peluche. Neil y Luis estaban muy orgullosos de la niña en la que se había convertido. Beth tenía una gran colección de osos de peluche, pero ninguno le gustaba tanto como Sir Fluffington, la cámara niñera. Sus padres habían dejado de ver las grabaciones hacía muchos años e incluso habían borrado la aplicación. Pero Beth nunca dejó de querer el peluche. Había crecido con él. De hecho, ella misma le puso el nombre. Hacía varios años, Neil había empezado un trabajo en informática en el que a menudo hacía turnos de noche. Los horarios extraños y el cansancio constante habían provocado tensiones entre la pareja. Aunque seguían juntos, y él hacía todo lo posible para que las cosas funcionaran bien. Siempre venía a despedirse de Beth antes de irse a trabajar y le daba un besito. Nunca salía de casa sin hacerlo, pero no sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Algo que le dejaría tambaleándose. Sigue mirando para saber más. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando Neil recibió una llamada. No era habitual, así que enseguida se puso nervioso. Pero lo que oyó por teléfono le heló la sangre. De alguna manera, Beth se estaba muriendo. Estaba en el hospital local y los paramédicos se esforzaban por reanimarla. Instantes después de que Neil llegara al hospital, Beth falleció. Neil estaba desolado. ¿Qué había ocurrido? Ella estaba bien cuando él se fue a trabajar seis horas antes. ¿Qué había salido mal? Se acercó a Luis y la abrazó con fuerza mientras ambos lloraban. Además de devastado, Neil estaba enfadado. ¿Cómo había podido morir su niña perfecta? Luis parecía confusa y actuaba como si estuviera en un extraño estado de desconcierto. No podía responder a las preguntas de Neil. Debía ser la conmoción por la muerte de Beth lo que le hacía actuar así. Sin embargo, nadie podía volver atrás en el tiempo para traer de vuelta a Beth. Nadie podía hacer nada. Así era la vida ahora. Neil se encargó de todos los preparativos del funeral. Y en solo una semana estaban ante un pequeño ataúd que contenía el cuerpo de su preciosa niña. Se despidieron entre lágrimas y fue una de las cosas más duras y desgarradoras que ninguno de los dos había tenido que hacer nunca. Pero justo antes de cerrar la tapa, Neil colocó a Sir Fluffington, el osito de peluche con el que había crecido. Beth adoraba al oso, así que no había duda de que lo querría, dondequiera que estuviera ahora. El ataúd se cerró y el funeral siguió adelante. Más tarde esa noche, Neil y Luis caminaron en silencio de regreso a su casa. Hacía tanto frío y silencio sin Beth. Las cosas no parecían estar bien y todo se sentía vacío. Mientras estaban sentados, con la mirada perdida en el televisor, Neil tuvo de repente un pensamiento. Señor Fluffington. Era una cámara niñera, además de un osito de peluche. Quizá las pilas habían durado lo suficiente como para ver qué había pasado. Había cambiado las pilas por última vez, hacía unos tres años, pero había una posibilidad. Sin decir una palabra, Neil cogió su teléfono y descargó la aplicación. Poco se imaginaba lo que estaba a punto de ver. Para alegría de Neil, la cámara seguía grabando el día de su muerte. No quería mencionarle nada a Luis todavía, ya que no quería causarle más dolor. Pero mientras se desplazaba vio algo que le dejó helado, algo que le aterrorizó. La cámara estaba colocada de lado, ya que Sir Fluffington se había caído. Por suerte, Neil podía verlo todo. Beth estaba sentada en su cama y Luis entró con un vaso de agua y lo que parecían ser varias pastillas en la mano. Le dijo a Beth que se tomara las pastillas porque le ayudarían a dormir. Neil frunció el ceño al ver a Luis darle a Beth cinco pastillas distintas. Sabía a ciencia cierta que los niños solo debían tomar medio comprimido de estos sedantes, así que cinco era una dosis muy superior a la recomendada. Había tomado una sobredosis. Luis se levantó y Neil vio cómo se dirigía hacia la puerta y salía por ella. Justo antes de que la puerta se cerrara, vio a un hombre de pie allí afuera. Alargó la mano y rodeó a Luis con los brazos antes de besarla en silencio. Luego la puerta se cerró y Neil no pudo ver más. Diez minutos después, Beth se durmió y no volvió a despertar. Por fin todo tenía sentido. Luis había sido infiel y le había dado a Beth pastillas para asegurarse de que se durmiera y no los pillara en el acto. Supiera o no que le había dado una sobredosis a su hija era inaceptable. Había matado a su pequeña. Sin decir una palabra, Neil se levantó, cogió las llaves del auto y salió por la puerta. Juro no volver jamás a la casa. Mientras alejaba, llevó la grabación de la cámara a la comisaría y les explicó la situación. Dejaría que se ocuparan de Luis. El mundo de Neil ya estaba bastante roto. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Qué habrías hecho si hubieras descubierto las impactantes imágenes como lo hizo Neil? Como siempre nos encanta saber tu opinión así que déjala en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.